Limando, eh. Limando.com. Limando.com. Ay, no más ranquielos, mira. Limando.com, pa' que esté claro. Él va a buscar un tubo de eso de plomería. No, no puede ser de presión también, de media. Depresión, de tubería, de agua, de lo que sea. ¿Verdad? De dos pies. Lo parte por la mitad. Luego, una T. ¿Él sabe cuáles son las T? Ahora se introduce. Espérate, espérate. Una T. Una T de media. ¿Cómo está la cosa? Y dos tapones de media. ¿Verdad? Papel aluminio. El papel aluminio, mira. Enfócalo bien. El papel aluminio le introducimos al alambre. No, no. Aquí lo doblamos aquí pa' que no se salga. Pa' que no se salga. Pa' que no se salga. Yo tengo sonido. Te damos vueltas aquí. O sea, tú abrocha el alambre. Ropa el papel aluminio con un alambre. Lo entra en el tubo. Hagamos lo mismo aquí. Hacemos. Hacemos. Hagámonos a ver. Hacemos lo mismo aquí. Hacemos. Hacemos. Pero, ¿y esto dónde está? A para consumirlo. Pero, no, hay que morir. No, hay que morir. No, no, no. A para consumirlo. Bueno, los que yo tengo son grandes. Pero, encima, adentro, tú. Díame. Sí, este. Y este? Este es un agosto. Sí, si, si, si. Este es un agosto. Es un agosto. Es un agosto. Es un agosto. Veo. Un tapón. ¿No hay que ponerle cemento? Sí, se lo pone. BBC. Sí, BBC. Ahora, aquí, me introducimos la tera. Una tera de media. Una tera de media. Una tera de... Una tera de... Una tera de... Una tera de... ¿Toma de cinco o uno de dos? Una tera de media. Una tera de media. Una tera de media. Esta es la tera de media. La otra viene bien. Una tera de media. Aquí está. Para que no... No se te lo pone. Una tera de media. Una tera de media. ¿No? Después... Oh... Se les pone en變. Entonces, estamos... Se les pone... Se les pone... Enseñale ahí, enséñale adentro ahí, ¿cómo es que debe quedar? Ya, ya, enseña, enseña. Queda uno así, ahí que no haya contacto con él. El tape es para dividir, no importa, se puede quedar así. Ah, ok, uno sí, uno no, entonces eso evita que la antena no haya contacto, porque tú vas a cortar el coxial. Dale con el cable. ¿Una ranura o un hoyito? No, una ranura, con la ceguita. Un hoyito con cosas también. No, pero nos sacamos otro que es que la, para que la alambre se haga. Le hacemos, le hacemos. Ahí vamos. Ah, ok, para los dos alambres. Ya. Entonces, los dos alambres están por aquí. No pueden entrar adentro, antes del carro, y introducir la venta. Ahí, ahí sí es bueno poner un poquito de semen. Que si se pierde de alguna parte, que le dé para atrás. Sí, ahí queda. Ya, sigue. Ahí se coge un poco más bien. Luce para que venga. ¿Cómo que aluce? ¿Será que enfoque? ¿Una lámpara es? ¿Crees que en el campo que está? Alúzala es. Alúzala es. Alúmbrame ahí. Alúzala es una lámpara. Mira, que sea una lámpara. Ponemos una pieza, mira, mira bien. Una pieza va a la barra aquí y una aquí. Alúzala es. Y otra aquí. Mira, ¿qué te dice? Ahí. No, la otra. Ahí. Entonces, la pega bien con usted, mira más, la bien. ¿Qué, no? Sí. Sí, pero sí. Aquí que ve cómo se hace. Aquí se le pone la alambre por aquí. Se empata ahí, el transformador, que sea de exterior, claro está, luego el, y pone el alambre cocial normal, ya, eso es todo. Pero él usa cobre con esto también, un cobre cubierto, o alambre hasta eléctrico, un alambre eléctrico, lo mete con el cosa, con el papel aluminio, y hace el mismo proceso. Es más suave el alambre de cobre, lo empata bien ahí, y ya esto evita que el agua entre, ya le pone la terminal cocial, le pone el porrito, si no hay de eso allá, que mande para acá, que nosotros lo enviamos, si de eso no hay allá, de este, míralo ahí, de ese transformadorcito, de televisión. Ya le pone el terminal, ahora, ya le pone el terminal, y lo conecta. Entonces ahora, se le pone, se le da vuelta aquí. Se aprieta, si, ya eso se entendió, se aprieta bien ahí. Luego, jepe, te quiero esto. Ya, y esto se le pone el cobertor, que trae para el agua, el cocial, se le pone normal, que ya eso se sabe. Si él no sabe eso, ya se empata ahí, ya está la antena ahí. Listo y se olvida. Limando, es limando.com Limando.com Ay, no me arranquen los minas, limando.com, para que estén claros.